Porque en este momento están escribiendo las denuncias Pero Jay Mamón tendría nuevo patrocinio Mirá Y recién cuando se lo comenté al doctor Cazorla me dijo, pero ¿por qué? A ver Si no hay causa, digamos, ¿no? A ver si me puede ayudar el doctor ¿Hay causa nueva entonces? Jay Mamón, en su vestida de defensa, iniciaría dos denuncias en contra de Lucas Benvenuto Ah, a ver ¿Calumnas e injurias? Instará la apertura de un proceso por falsa denuncia Yo leo todo lo que me está pasando, no entiendo nada Es interesantísimo Falsa denuncia En relación a los hechos denunciados por Lucas en la causa de abuso sexual Sí Esta que quedó prescripta Y en el marco de ese proceso se investigará la veracidad de todos y cada uno de los dichos de Lucas en la denuncia De esta manera quedará invertir a la carga aprobatoria Y será Lucas quien deba aprobar cada cosa que dijo en esta denuncia por abuso Si es verdad o no es verdad La posibilidad de que Lucas potencie o mejore esta situación y logre una condena desde el punto de vista penal Ya sabemos que está echado por tierra Hay una sentencia de prescripción que no permite reabrir esa causa La única posibilidad que tenía Lucas Benvenuto es de iniciar el juicio por la verdad que se hizo para los genocidas Ahora bien, ¿qué es lo que puede hacer Jay Mamoni? De acuerdo a la información que le está trayendo Débora dice Primero, tengo una denuncia por calumnias y injurias y además tengo una denuncia por falsa denuncia ¿Qué es lo que va a ocurrir? Que va a poner en cabeza de Lucas esta posibilidad que Lucas no pudo tener hasta el momento Que a decir verdad, creo que burlando le va a haber dicho No hagas esto por este camino porque verdaderamente te puede invadir la sombra real Si se probara lo que dice Lucas, ya no con un testimonio televisivo Sino en un ámbito judicial, verdaderamente la condena puede ser Ahora, pregunta, ¿no será que con esta contradenuncia que haría o que estaría impulsando Jay Mamoni En este momento lo están escribiendo ¿Lo está empujando a Lucas a hacer el juicio por la verdad? Definitivamente, definitivamente Pero entonces, si lo está empujando a Lucas a hacer el juicio por la verdad Es porque Jay debe tener pruebas que avalan su inocencia O debe saber que Lucas no las tiene O debe suponer que Lucas no las tiene O sospecha que no Es un partido de truco El que miente más grande muchas veces gana ¿Qué quiere decir? Presume a lo mejor que no tiene el dato exacto que tenía 14 años cuando tuvieron el primer contacto Si no tiene ese dato, todos los demás pueden empezar a desmoronarse Aunque a los 16 años también por la vista penado Más allá de eso, pero es una pena menor Otro enfoque, otra mirada Entonces, ¿qué hago? Presumo que vos no tenés para mostrar ni para poner audios en el aire Entonces voy sobre vos porque no vas a poder fundamentar todo lo que dijiste Pero Luis, el propio Lucas dijo que existían estos audios Digo, nunca los desmintió Él sabía que estaban, que existían De hecho, explico Claro, pero hay que ver si tiene pruebas Tiene los que comprometen Sí, en base a eso Pero digo, el propio Lucas fue el que asegura todo Y su propio abogado dice que tiene muchas más pruebas Hasta que no esté todo selladito y firmadito No vamos a decir En la denuncia No va a apelar, perdón, me digo Te quiero con esto Hasta que no tenga todo cerradito y firmado No voy a dar el nombre de quien lo patrocina Pero ya tendría nuevo patrocino Perfecto, entonces repetimos por favor esta información de último momento Que de ser cierta, wow Cambia mucho, ¿eh? El tablero Dale, Débora Recién hablábamos con el doctor Y yo le decía Tiene nuevo patrocinante Y me dice, ¿pero por qué? Cuando pregunto me dicen Jay Mamón En su embestida de defensa Iniciaría dos denuncias contra Lucas Benvenuto Instará la apertura de un proceso por falsa denuncia En relación a los hechos denunciados por Lucas En esta causa de abuso sexual Que quedó sobrecedido por la prescripción en la acción penal En este marco de este proceso Se investigará la veracidad de todos Y cada uno de los dichos de Lucas En esta denuncia De esta manera quedará invertida la carga probatoria Y será Lucas Quien deberá probar Que cada cosa que dijo en la denuncia de abuso Es verdad Están en este momento redactando Esto que estoy diciendo yo Y cuando estén las firmas Estaré habilitada para decir Quienes serían sus nuevos patrocinadores ¿Qué tiene que ver esto, esta información Que está por confirmarse Con el viaje de Jay a España? ¿Qué tendrá que ver? Mirá, yo creo que el viaje de Jay a España Más que nada, de verdad No tiene que ver específicamente con este punto Sino esto, ¿no? Escapar del ruido Estrategia de Arte Es lo mismo Desaparecer un poco del centro de la escena Sí Y perversamente Dejando miguitas de pan Yo me quedo con una cosa que dijo Jay Que rescaté de la entrevista Que hizo con Real Y después creo que lo dijo con Babi también ¿Por qué no van a buscar A los otros nombres Que también están dando vueltas Que fueron dichos Dijo Jay ¿Quiénes? Jay dijo ¿Los nombres no dichos? ¿Estás diciendo? Claro Fueron No, los dichos Fueron El tema es que como todavía no hay una denuncia Esperen que no entiendo Ah, los dos es sugeridos Es para aportar a lo que dice Sí, dale, dale Fueron por esos nombres El tema es que como no hay denuncia legal Upa Sí Mientras se cae todo Sí Como no hay denuncia legal O judicial O como el nombre que le quieran poner Todavía no Está latente Pero fueron Y tuvieron que dar explicaciones Por lo menos en sus trabajos Las sugerencias de Lucas en sus vivos Pero fueron por ellos A ver Acá se dice Hablo tranquilo Sí, ven tú No, entonces por eso Me parece que lo que hace Jay en este caso Que también creo que fue usado Jay en ese aspecto ¿Entendés? Porque se habló mucho Si ahora Jay se corre Otra vez Deja la luz sobre otros Como diciendo Bueno, che, mirá A mí no me miren más Yo me fui a España Con su momento se fue de Artés Ahora miren los que nombró Lucas ¿Entendés? Miren para Telefe Miren para TN Miren Ahora me acaban de decir Que nombró alguien también En una radio en Córdoba Bueno, miren a esos famosos también Empieza No soy el único famoso Claro, eso es lo que dice Jay Por eso me corro Por eso me voy a Europa Ahí, viste Ya nadie me va a preguntar nada Ahora Por eso digo También está usado en ese aspecto Sí Sí, puede llegar a ser No soy el único famoso